Yo por el día la llamé y le pregunté que si la podía ver Y ella a mí me dijo que no podía, que no andaba sola, que estaba con él Lento pasa el tiempo, la paciencia se agota Mirando el teléfono y no me escribe ni un hola Voy a enloquecer, así me tire tu mujer De tanta la espera, este cor inventé y esto dice así Que llegue la noche, va a ser un desorden Deseo tu cuerpo, ya no aguanto más, quiero verte ya Que llegue la noche, va a ser un desorden Deseo tu cuerpo, ya no aguanto más Quiero verte ya Oye baby Llegó la noche tú y yo besándonos, tocándonos Haciéndote el amor, así yo me siento mejor Mami te soy sincero, esperas más no puedo Contigo ni el dinero, me hace falta, estoy entero Y yo quiero tenerte junto a mí, yo sé que yo te hago feliz Tú me das ganas de vivir Y es que yo quiero tenerte junto a mí Yo sé que yo te hago feliz, tú me das ganas de vivir Que llegue la noche, va a ser un desorden Deseo tu cuerpo, ya no aguanto más, quiero verte ya Que llegue la noche, va a ser un desorden Deseo tu cuerpo, ya no aguanto más, quiero verte ya Besando en tu belleza, como tú me besas Cada vez que te toco, siento que tú a mí me elevas No aguantaré las ganas, ni pensaré mañana Ya llegó la noche, mami, hace un mate a la ventana Y yo quiero tenerte junto a mí Yo sé que yo te hago feliz, tú me das ganas de vivir Y es que yo quiero tenerte junto a mí Yo sé que yo te hago feliz, tú me das ganas de vivir Que llegue la noche, va a ser un desorden Deseo tu cuerpo, ya no aguanto más, quiero verte ya Que llegue la noche, va a ser un desorden Deseo tu cuerpo, ya no aguanto más, quiero verte ya Que llegue la noche, va a ser un desorden Valentino, Valentino Oye baby, siempre deseo que llegue la noche A fin de cuentas, quiero verte ya Tú eres mía My son Saga White Black Muy fuerte La industria ING Dímelo ciego Oye Nicky, con esto no fui muy lejos Bien imágenes